Hola, hola. Este día vamos a preparar unos guafos. Como todos sabemos, los guafos son cuadraditos o redonditos, según la máquina que tengamos. Pues yo tengo esta máquina que me los hace cuadraditos. Bueno, ¿qué vamos a usar? Vengan y les enseñen. Voy a hacer unos guafos de avena. De avena con harina de pancake. La tengo aquí. Y le vamos a agregar un banano. Le vamos a poner margarina. Un vaso de leche. Y aquí las tengo, las porciones ya servidas. Vamos a poner la avena. Que es esta avena. Miren. La vamos a poner acá. Vamos a conectar la máquina en todo eso. Luego le agregamos. Y luego le ponemos el banano. Le ponemos la margarina. Que yo la pongo al macro. Para que esté derretidita. Necesito una cucharita. Porque no está bien derretida. Y luego venimos y le ponemos leche. Yo tengo un vaso de leche. Pero no estoy segura de usarlo todo. Vamos a probar. Aquí uno no le pone el cálculo. Miren. Porque ahí tiene que bajar al fondo para la avena. La avena espesa todo. Entonces esa es la idea. Ven cómo nos va a quedar. Miren. Le agregamos más porque la va a necesitar. Vamos a dejar este poquito. Y vamos a ver. Creo que está bien así. Ahora venimos. Y lo secamos. Sellamos. Y lo licuamos. Vamos a usar este aparato para licuarlo. Si se puede retirar un poco. Vamos a licuar esto. En este aparato. Lo movemos. Lo movemos. Porque la avena se pega aquí en el fondo arriba. Vamos a ver cómo nos quedó. Así nos quedó. Miren. Así nos quedó. Si lo quieren más finito le dan más tiempo. Si lo quieren con más más chanquito también se le puede dar menos. Ahora venimos y ocupamos este aparato. Entonces venimos y yo ocupo este spray. Ocupo este spray. Miren. No le vamos a poner el nombre. Ahí todos sabemos de cuál es. Tiramos el spray aquí abajo. Y luego lo ponemos. A veces a uno le falla el cálculo aquí y lo llena mucho y se rebalsa. Y se le pone spray a la parte de arriba. Luego lo tapa y lo cierra. Entonces esperamos. Aquí el botón nos va a indicar cuándo ya está. Mientras eso no se está yo voy a preparar un huevo. Porque es un desayuno. Voy a preparar un huevito. Voy a preparar un huevito. Un poco batidito. Así me gusta a mí. Y ya lo tenemos listo. Y pues yo al huevo no le pongo sal. Vamos a dorar. Vamos a dorar esto un poquito a que suelte sabor. No es a cocinarlo tanto. Mientras tanto los guapos están cocinando. El huevo batidito la idea es que te quede amarillito. Amarillito queda. Cuando la cebolla ya se pone como tietecita así es el buen gusto. Bueno, ya están los pancakes. Los guapos. Miren que rico nos quedaron. Miren. No se nos pegó nadita. Miren. Así tiene que quedar. Hacemos otro. Y lo ponemos. Son guapos de avena. Porque la mayor parte que llevan es avena. Avena y banano. Así nos quedaron. Miren que rico. Miren que rico. Ahora los doblo. Para ponerlos juntos en el plato. Y serviré mi huevito. Y ahí está. Como pueden ver. Un desayuno completo. Es un buen desayuno. Ahora venimos. Le agregamos miel. Al gusto. Las personas que quieren le ponen aquí margarina encima. Pues yo lo hago así. Como ya mis guapos tienen margarina. Entonces lo pongo así. Y miren que rico. Así nos quedó. Así nos quedó. Si les gustó mi video. Denme un like. Suscríbanse. Compartan con sus amigos. Gracias por ver el video. Y nos vemos a la próxima. Y comemos más guapo. Así. Mmm. Mmm. Delicioso.